Estoy tratando de calmar mi ansiedad compadre Pero es que la hierba no me hace lo mismo que antes Me propuso un día joderos los planes Estoy armando con la flota, con el aire y con los tanques El trato que había se perdió como es normal Cambian de bragas o de faldas, pasan, te dejan atrás Estoy subiendo trope el daño, cambiando con los años Entiendo que ni en el infierno me quieran chaval Deje pasar, amor o amistad Cambie la clase por estar sentado fumando en el parque Puertas automáticas se abrían, se cerraban Y yo senta en el suelo a esperar que el tiempo pasara Dame fuego que lo prendo, el gatillo entre los dedos He cambiado el significado del querer porque quiero Haciendo señales de humo como indios La pipa de la paz aquí se la fuman a huevo Me siento serio, me siento entero Me encuentro cada vez más yo y menos como ellos No tengo pa' enseñar ningún secreto Descargar mi rabia en esto, matar al resto Hace tiempo que aprendí que los colegas cambian Pero aprendí que solí cuatro y de la infancia Luego siete que si eso te dan las gracias Y un puñado queda en la mano solo por la puta apariencia Que tramas, tía, no tramas nada Cambié mis hábitos y mi vida hace tiempo Yo no rezo a nadie, el diablo se llevó mi alma Que mi mamá no tenga que ir a ver mi entierro No me interesa, mi silencio les condena He cambiado el significado del querer porque quiero Me compraría el hielo pero no salen las cuentas Cuida, soy lobo, no aullan cuando paso Como diciendo, ahí viene un alma en pena Voy caminando entre cantos de sirena No me interesa, mi silencio les condena De tanto quemar la piedra solo queda arena En mi sabana y mi leona entre mis sábanas Soy de ventaja, al fin y al cabo en mi juego Tú ven con fuego, ya veremos quién se quema Ahora Ángel se autodestruye mientras fuma Busca sangre y nos soluciona el problema Seguimos un camino que nos lleva a Roma Salimos a buscar el cielo y nos perdimos en la bruma Y tú busca, tú sigue buscando Mientras las manecillas van girando El lobo o el cordero me pregunto O una mezcla de los dos juntos Aquí no hay nadie santo, no sé qué hacen Siempre hablando, yo me mantengo al margen Con las manos limpias es un arte Me siento a esperar a que tu lengua te mate No soy de responder, soy de hacer la pregunta Un día más de mierda y a mi madre la hacen santa Tú que aguantabas cuando todo estaba en contra Te compraría el cielo pero no salen las cuentas Lleso Marga